Y para todas las FMX, somos tu grupo X-Rexon Para que los cintas del fin dices Mentira, que me amaste con toda ternura Y que entregaste toda tu inocencia, mentira Mentira, que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre, mentira Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita esa gran agonía Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita esa gran agonía Por herida Y para toda la gente de Jujuy Salta Y todas las provincias, vamos Esconderé mi tristeza al verte ajena Recordando lo que hemos vivido así me iré Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita esa gran agonía Por herida Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita esa gran agonía Por herida Y ya verás como duele el alma cuando se marchita esa gran agonía Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita esa gran agonía Por herida Por herida Música